Hola amigos, estos son los imperdibles del jueves 21 al domingo 24 de junio. El jueves 21 concierto de The Good Time Rollers, un espectáculo de entrada libre dirigida a todos los públicos en el que disfrutar de la música swing, boogie, rhythm and blues and rock and roll y además tras este concierto, baile social de swing para todos los presentes. Imperdible. El viernes 22 proyección de La niña que sabía caminar al revés. Un cuento de una niña muy especial que llegó un día de primavera después de una gran tormenta caminando boca abajo por el arco iris. Una película para público infantil imperdible. El sábado 23 la batalla de Lácar, representación de la batalla entre las tropas liberales y las carlistas. Con actividades, visitas guiadas y una representación teatral, Lácar conmemora esta batalla, un evento histórico imperdible. El domingo 24 podéis ir a la exposición Menires de Elena Asins. La disposición en el espacio permite visualizar intervalos, ritmos y juegos de proporciones. Este trabajo continúa con una serie de pinturas con la misma idea. Es imperdible. Y recordad, sed felices. F specifically, el avión de la luz del tiempo varía los algunos jugadores. Gracias.